El programa La fuerza de la unión La fuerza de la unión Querido Venga toda la venezuela La venezuela La fuerza de la unión La fuerza de la unión Que a poner tu ladillo de arena Sale por Venezuela Y yo te Con esta unión está la fuerza Con esto te digo Que la fuerza Es la unión Muy buenas noches Venezuela, bienvenidos todos desde su espacio La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos de que remando unidos en la misma dirección seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto la Venezuela con alimentos y con medicinas la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos La Fuerza es la Unión, una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao es también una presentación del supermercado Madrid ubicado en la calle Paeste, Chacao, diagonal, a la plaza Bolívar de ese municipio pero queridos amigos, ustedes seguramente habrán visto como hoy casi que como un ritual en diversos programas de radio y quizás en alguno que otro espacio de televisión bueno, hubo comentarios, referencias al inicio del año escolar a veces de manera muy aséptica, como que si viviéramos en Narnia como que si fuera una fecha normal, en un país normal en algunos casos, en algunos espacios si se permitieron incluso entrevistar a algunos dirigentes gremiales del magisterio pero yo debo confesarles que tengo una preocupación muy especial hoy hoy es el día en que debería iniciarse el año escolar y ciertamente podríamos hacer una afirmación ritual decir, bueno, el año escolar es nuevo pero el conflicto es viejo porque no nos han parado tal y cual y sigue el maltrato salarial a los trabajadores de la educación, etc. pero yo tengo, repito, una preocupación cuando digo yo me refiero a los activistas del Real de los Barrios y a la gente que hace trabajo comunitario en diversas zonas de la ciudad y del país tenemos una preocupación especial esa preocupación tiene que ver con que desde hace días hemos tenido información sobre el uso de la fuerza pública incluso dentro de escuelas dentro de los planteles escolares para hostilizar a los maestros y hoy, concretamente hoy en zonas del país concretamente en el estado de Aragua tuvimos reportes de la Guardia Nacional en la puerta de algunos planteles supuestamente recibiendo el año escolar todo eso junto a una declaración francamente provocadora de la ciudadana que ocupa desgraciadamente el Ministerio de Educación que ejerce supuestamente que funge como Ministro de Educación sí el mismo cargo que alguna vez tuvo Arturo Oslar Pietri el mismo cargo que alguna vez tuvo Luis Beltrán Prieto Figueroa el mismo cargo que alguna vez tuvo el doctor Cárdenas Colmenter lo ocupa ahora una dirigente del PSUB llamada Yelixe Santaella que tuvo la simpática ocurrencia de declarar en el canal 8 que bueno que le pide a los maestros paciencia y que habrá aumento salarial para los maestros cuando mejore la situación económica del país y que mientras tanto ella va a habilitar un código QR de un dispositivo electrónico para vigilar quien asiste o no asiste a las escuelas y liceos de nuestro país repito eso es una provocación una provocación por parte de un Ministerio de Educación que a instancias de ellos mismos crearon una cosa horrenda llamada el horario mosaico para que los profesores y maestros no asistieran precisamente a las instituciones educativas pudieran dedicarse a matar tigres para medios sobrevivir eso es una política no oficial pero sí oficiosa del Ministerio de Educación por eso insisto esta declaración de la señora que funge como Ministro de Educación es por lo menos una provocación sobre eso y muchas otras cosas se pronunció hoy la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros la profesora la educadora la exibia maestra venezolana Carmen Teresa Márquez y la tenemos en línea en este momento profesora Márquez gracias por atender nuestra llamada en el Ligante Rumbos muy buenas noches vimos ya algunos de los elementos de su rueda de prensa por favor comparta esos datos que usted manejó hoy con nuestra audiencia buenas noches la escuchamos buenas noches buenas noches un saludo por tu periodo programa y por permitirme opinar sobre el inicio del año escolar un año escolar realmente que en otros tiempos era de alegría de esperanza los niños estrenando su uniforme los niños con sus morales nuevos pero este año no ha sido así y los maestros desmotivados totalmente con sus caras bajas en las escuelas hoy se incorporaron y militarizadas muchas escuelas ejemplo rechazamos la conducta del gobernador del estado de Urillo donde todavía había policías en casi todas las escuelas de Valera y de otros municipios acá en el municipio que estaba Miranda en el municipio de Otevedo también militarizadas una escuela en Miranda que hubieron que salir a protestar por el estado de las escuelas y así en Roma y aquí en Caracas donde realmente rechazamos totalmente el hecho porque los maestros no son delincuentes los maestros han estado luchando con sus dirigentes sindicales exigiendo al gobierno nacional lo que les pertenece que es un aumento salarial para vivir con dignidad y esta es la respuesta que ha hecho el gobierno nacional en el inicio del año escolar así que nosotros exigimos y le damos toda responsabilidad la paz escolar la garantiza el gobierno nacional el gobierno nacional tiene la última palabra el gobierno nacional debe convertir en educación y debe lo más pronto posible así la ministra haya dicho que no hay dinero para el aumento de los maestros tiene que cerrar la convención colectiva y tiene que dar un aumento salarial de sueldos y salarios no solo para los maestros sino para toda la clase trabajadora del país así que nosotros seguimos seguimos en esta lucha le decimos a los maestros que no le manguen y realmente nos preocupa la calidad de la educación esta semana parece nos informaban hoy que la ministra se va a reunir con las 17 federaciones entre miércoles o jueves nosotros esperemos que la ministra nos escuche que realmente podamos llegar a un acuerdo en cuanto a la calidad de la educación en cuanto a las condiciones en que están las escuelas en cuanto a los servicios que tienen que arreglar en este país y en cuanto al salario de los maestros los maestros no pueden ir los cinco días a clase con el salario que deben ya tienen un salario físico un aumento que con un salario que se lo cumple la educación cada día que ese aumento esa bonificación que llegó el presidente de la república en mayo el día del trabajador realmente hoy se volvió sal y agua los maestros no pueden pagar los pasajes de transporte de cinco días porque el 95% de los maestros no tienen carro tienen que pagar sus pasajes y para completar aumentaron los pasajes así que estamos en una crisis que realmente nunca vista en la educación venezolana por eso le hago un llamado a los padres y representantes a la sociedad civil este es un problema de todos la educación de nuestros niños de nuestros jóvenes el futuro de mañana está ha estado en peligro está en peligro está en peligro en peligro increíble así que hacemos un llamado a toda la colectividad a que nos apoye a que realmente salgamos todos a exigirle al gobierno nacional que invierta en la educación porque creo que fue un año que terminó accidentado donde los niños lo que vivieron fueron uno o dos días de clase y no salieron preparados para continuar el año siguiente y no queremos que este año pase lo mismo queremos que exista la paz laboral pero eso la garantiza el gobierno nacional estamos conversando con la profesora Carmen Teresa Márquez quien es la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros la primera mujer venezolana en presidir este glorioso gremio profesora Márquez quisiera que nos diera su opinión comprendo que quizás sobre este punto en particular el gremio no haya aún discutido porque bueno el año escolar arrancó exactamente hoy pero quisiéramos que nos diera su experta opinión como maestra y como dirigente gremial sobre esta conducta que pudiéramos calificar como provocadora por parte de la ministra en particular y del gobierno en general es decir el mismo gobierno que inventa esa aberración del horario mosaico es decir que estimula a los maestros a no asistir a las aulas determinados días la misma ministra que cuando fue gobernadora de un estado del interior del país tuvo la infeliz idea de decirle a las maestras y a los maestros que vendieran heladitos que hicieran tortas que vendieran granjerías para complementar su pírrico salario esa misma persona pues que como representante institucional y como dirigente político en más de una ocasión ha estimulado a los maestros a que hagan cosas distintas al acto de educar entonces aparece hoy amenazando con implantar un código QR en las escuelas y liceos para vigilar para espiar a los maestros para ver quién va o no va cuando ella sabe como usted bien dice que el sueldo que está pagando no alcanza ni para pagar el pasaje sobre todo ahora que el pasaje subió a qué se debe esa conducta provocadora a qué se debe esa presencia de militares y policías en las escuelas que está buscando el gobierno promoviendo una confrontación en esos términos yo creo que esto lo hacen para meditar para llevar el miedo a los maestros que han venido protestando y a sus dirigentes sindicales que le han dado todo el apoyo protestando para tener una mejora salarial y una seguridad social y realmente es alarmante cuando hablan de poner un QR en la escuela para vigilar bueno yo creo que esto lo cuento al guerrero al que se lo jugó esto porón y todos los maestros son delincuentes o sea los maestros son unos maestros que hoy con la cara con eh muy bien alto se incorporaron algunos cara baja cara alta de motivación se incorporaron con mística con vocación a las aulas de clase porque lo que hubo fue ausentismo los padres no enviaron los niños al colegio porque estamos en esa situación donde el gobierno realmente no resuelve el problema de educación no hay política realmente no hay voluntad política del gobierno de resolver el problema de educación no sé si no quiere talento no quiere profesionales lo que quiere es tener el control de la gente entonces quiere acabar con la educación y sobre todo con la educación de los más necesitados que son los niños que van a la escuela por eso le hago un llamado y yo me insisto en hacerle un llamado al patrón al gobierno al ejecutivo nacional a la vicepresidenta de la república que nosotros muy amablemente fuimos a su despacho a llevarle un documento donde le planteábamos todas las exigencias del ministerio y a esa altura nosotros le hemos recibido respuestas ni siquiera para atendernos y darnos una respuesta en cuanto a lo que planteamos en ese documento el gobierno para mí quiere acabar con la educación ¿qué intención tiene? realmente no sé pero no es posible que se han hecho más de 3.000 protestas el año pasado el gobierno le hace caso mismo a eso no le importa y por supuesto es una lástima llegar al horario mosaico los niños no pueden pagar lo que hacen los gobiernos el gobierno tiene que invertir en la educación para que los niños tengan y pagarle buen suelo a los maestros para que los niños tengan una educación de calidad profesora quiero agradecerle enormemente que nos haya regalado estos minutos y quiero reiterarle que esta humilde ventana está a la orden del magisterio venezolano para acompañarlos en sus luchas tal como ocurrió en el año escolar anterior así que reciba de parte nuestra la reiteración de nuestro respeto y de nuestro profundo agradecimiento como venezolanos porque la lucha de los maestros es la lucha por los niños de Venezuela como decía el viejo lema de la Federación Venezolana de Maestros por el niño por la escuela por Venezuela gracias y buenas noches buenas noches muchísimas gracias un abrazo era la profesora Carmen Teresa Márquez presidenta de la Federación Venezolana de Maestros a quien yo le agradezco enormemente esa respuesta que nos acaba de dar cuando le preguntamos sobre la pertinencia o no de esa peregrina medida anunciada por la persona que funge como ministro de educación repito la dirigente del PSU que hoy ocupa la silla que alguna vez fue ocupada por Arturo Uslar Pietri que alguna vez fue ocupada por Ciso Martínez que alguna vez fue ocupada por Luis Beltrán Prieto Figueroa o por el profesor Cárdenas Colmenter ahora está sentada allí una dirigente del PSU de segunda o tercera línea llamada Yelix de Santaella si la misma que le dijo a los maestros cuando ella era gobernadora de un estado oriental que fueran a hacer tortas y a vender heladitos la misma que inventó esta aberración que es el horario mosaico del que ahora se desdice y dice que los maestros tienen que asistir todos los días y que va a implantar un sistema electrónico de vigilancia en las escuelas y liceos para ver quien asiste o quien no asiste ella que está pagando un sueldo a los maestros que no alcanza ni siquiera para pagar el costo del transporte colectivo para ir a trabajar bueno esta persona repito amenazó con implantar un código QR en las escuelas y liceos para vigilar a los maestros y la profesora Carmen Teresa Márquez con la decencia que la caracteriza como maestra y como dama pero también con muchísima firmeza ha dicho aquí y porque no le pusieron el código QR al niño guerrero para ver si estaba o no estaba en Tocorón porque no le ponen el código QR a los pranes que son socios de las mafias rojiverdes en las minas de oro del sur del país o en los penales de toda Venezuela porque no le ponen el código QR a tanto ladrón de cuello rojo pónganselos para que sepan dónde están por cierto pónganle el código QR al ex ministro de petróleo ese que nadie sabe dónde está para ver si en efecto marca tarjeta en fuerte tibuna o donde se supone que esté código QR para los maestros venezolanos con razón un colega periodista dijo hoy que esas siglas QR solo significan que ridiculez cuando son las 8 y 19 minutos vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión información las 24 horas el pueblo verá el pueblo la música que a un perro de jubilas y como siempre al lado de un mejor amigo el pueblo por eso informa mucho más quédate en los 610 de fiesta Aimex Radio Son las 8 y 20 minutos El comunicador popular Hugo Torrealba en La Fuerza es la Unión Regresamos a La Fuerza es la Unión y tenemos que hacer un alto en nuestra información de carácter social para referirnos al tema político es inevitable recuerden aquella máxima aquella vieja expresión que sigue siendo verdad si tú no te metes con la política la política se mete contigo y los efectos de eso último terminan siendo desastrosos tenemos algunas informaciones que son relevantes en la tarde noche del día de hoy como hemos sabido hoy se produjo la segunda reunión entre la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primarias esto tuvo esta reunión tuvo los siguientes resultados al tenor de lo que dicen las distintas versiones que han circulado en los medios impresos y en los medios electrónicos voy a compartir con ustedes las dos versiones que sobre las opiniones de los actores publicó el diario del Nacional nos dicen en despacho publicado en la tarde de hoy la oposición mantiene el 22 de octubre como fecha para la primaria la Comisión Nacional de Primarias solicitó al Consejo Nacional Electoral apoyar la elección permitiendo disponer de centros de votación oficiales instituciones educativas como complemento sustitución de los ya conseguidos voy al texto la Comisión Nacional de Primarias acudió este lunes 2 de octubre al Consejo Nacional Electoral para dar respuesta a la oferta de asistencia técnica del organismo comicial en un comunicado publicado en redes sociales la Comisión aclaró que la primaria se mantiene tal y como ya está configurada es decir el proceso se celebrará el 22 de octubre y la votación se realizará de manera manual el Consejo Nacional Electoral propuso la semana pasada posponer la primaria para el 19 de noviembre a fin de organizar la asistencia técnica del proceso oferta que la Comisión Nacional de Primaria sometió a consulta con los candidatos y partidos políticos en las consultas dice el comunicado de la Comisión de Primarias hubo coincidencia en agradecer al Consejo Nacional Electoral su propuesta de asistencia técnica con uso del sistema automatizado de votación que hubiera sido de utilidad previa verificación de los detalles de tal asistencia a comienzos de junio de 2023 cuando esta Comisión Nacional de Primaria solicitó al Consejo Nacional Electoral una reunión de la Comisión Técnica Conjunta que nunca fue convocada habiendo transcurrido casi cuatro meses desde el 5 de junio de 2023 fecha de esa solicitud la elección primaria que estamos conduciendo está ya en su fase final con un cronograma próximo a culminar con la celebración de la elección el 22 de octubre de 2023 indicó el comunicado el documento expone que ya ha avanzado en diseño consolidación y cumplimiento del cronograma en etapas y tareas como la admisión de 13 postulaciones el registro de más de 300 mil venezolanos en el exterior más de 40 mil postulados a miembros de mesa que ya están siendo formados para un procedimiento de votación manual ubicación de 3.010 centros de votación en el país en los que funcionarán más de 5.000 mesas electorales y aprobación de la boleta de votación ese es el comunicado de la comisión nacional de primarias que circuló hoy en la tarde en respuesta a la oferta de asistencia técnica formulada por el directorio del consejo nacional electoral como están escuchando como están viendo esta respuesta se parece mucho a una canción de un cantante pop español que dice algo así como te lo agradezco pero no te lo agradezco vida mía pero no eso es lo que en pocas palabras dice este comunicado agradecemos la oferta de asistencia técnica pero dice la comisión nacional de primarias ya tenemos todo esto listo ya esto está avanzado agradecemos apoyo si solo si es para reforzar lo que ya está decidido de otra manera no nos hace falta y seguimos de cara al 22 de octubre esa es la respuesta de la comisión nacional de primarias ojalá que sea de verdad así también el consejo nacional electoral fijó posición después de esta reunión y el mismo diario nacional da cuenta de ello el titular es el siguiente el consejo nacional electoral ratificó su disposición de brindar asistencia técnica a la primaria voy al texto el consejo nacional electoral ratificó este lunes su disposición a brindar apoyo técnico automatizado a la primaria que la oposición celebrará el próximo 22 de octubre en la que definirá su abanderado para las presidenciales de 2024 luego de que el sector opositor reiterara este lunes que su proceso será autogestionado y manual en un comunicado el ente electoral aseguró que la asistencia tiene el objetivo de garantizar un proceso confiable y transparente que estimule la participación de todos los electores y electoras bajo un clima de absoluta seguridad expresó estar preparado para garantizar las primarias y cualquier otra elección y reafirmó su compromiso con el pueblo venezolano en el fortalecimiento de la democracia los venezolanos debemos estar orgullosos y tener el mejor sistema automatizado del mundo aseveró el consejo nacional electoral que recordó tener la competencia exclusiva de organizar elecciones suministrando apoyo técnico y logístico a gremios profesionales sindicatos organizaciones con fines políticos entre otros la comisión nacional de primarias que organiza estos comisiones internos rechazó este lunes la propuesta del CNE de posponer el proceso para el 19 de noviembre y en cambio pidió a la institución que apoye la elección tal como está configurada bueno esto es lo que salió de la jornada del día de hoy para resumirlo la comisión nacional de primarias le dijo al consejo nacional electoral no gracias aceptamos tu ayuda si y solo si es para reforzar lo que ya hemos hecho nosotros porque porque le pedimos la ayuda hace más de tres meses y vienes ahora a ofrecer ayuda cuando ya estamos a menos de un mes de las elecciones primarias esa es la respuesta de la comisión nacional de primarias el CNE dice bueno nosotros insistimos en que queremos ayudar y que este nuestra ayuda consistiría en la automatización del proceso en que podemos suministrar nuevos centros electorales eso implicaría un proceso de nucleación ¿no? este y eso implicaría necesariamente un lapso un tiempo necesario que llevaría la primaria por lo menos un mes más allá y habían hablado como fecha tentativa el 19 de noviembre yo les voy a confesar mi opinión acerca de esta cosa ¿no? yo creo que me parece poco serio seguir hablando de esto como que si esto fuera un problema de técnica electoral como que si esto fuera un problema de lapsos como que si esto fuera un problema de reglamentos de votar con máquinas o de votar con papelitos esas son disquisiciones técnicas esos son tiquismiquis técnicos pero el problema de fondo acá es naturaleza política y social algunos de ustedes creen les pregunto algunos de ustedes creen que el consejo nacional electoral es un poder autónomo algunos de ustedes creen que el señor Elvis Hidrobo amoroso hace desde la presidencia del consejo nacional electoral lo que a su buen entender debe hacer de acuerdo a lo que dice la ley electoral y la constitución o ustedes creen que hace lo que el señor Maduro le indica y ordena yo creo que es lo segundo y estoy convencido de que ustedes también lo creen porque si no fuera así si el consejo nacional electoral fuera un órgano autónomo un poder autónomo e independiente como lo dicta la constitución entonces sencillamente los rectores del directorio del consejo nacional electoral no se hubieran visto forzados a renunciar de manera inexplicable y en forma en cierta forma vergonzosa cuando estaban designados para cumplir un periodo de 7 años y apenas hacen una elección pegan la espantada ¿entienden? entonces vamos a hablar como lo que somos como venezolanos que estamos en un país que tiene déficit democrático donde los poderes lamentablemente no son autónomos sino que están bajo la égida del poder ejecutivo y el poder ejecutivo tampoco es autónomo aquí se ha producido una fusión del gobierno el estado y el partido ¿entienden? entonces el tema de las primarias y del apoyo del CNE a las primarias no es un tema técnico es un tema político entonces quien tiene que hablar de aquel lado no es el señor Hidrobo Amoroso no es el señor Maduro y el señor Rodríguez ¿no? que si es verdad que se van a comprometer a apoyar y respetar un proceso clave de cualquier democracia más o menos normal como son las elecciones primarias de un partido o de un sector del país bueno deberían comprometerse públicamente no solamente apoyarlo desde el punto de vista técnico sino a no sabotearlo desde el punto de vista jurídico político es decir que se comprometan no solamente a prestar el apoyo de la plataforma tecnológica y de las escuelas y liceos para votar sino que además se comprometan a que el Tribunal Supremo de Justicia no va a impedir que sea quien sea el candidato ganador de la primaria pueda efectivamente participar eso sería es decir derogar las inconstitucionales e ilegales y las inhabilitaciones eso sería de aquel lado y de este lado quien tiene que hablar no es el muy honorable doctor Casal porque repito es un tema político quienes tendrían que hablar son los dirigentes de los partidos los dueños del circo ¿por qué? ah bueno porque ellos son los que se reúnen con el gobierno a la hora de las chiquiticas cuando les interesa ellos son los que se reúnen con el gobierno para decidir por ejemplo que el consejo nacional electoral esté integrado 3 a 2 y digan bueno y un rector que sea del ADD Ramos Alupi y el otro rector que sea de un nuevo tiempo Emanuel Rosales ¿ves? entonces si se reúnen con el gobierno para tomar decisiones que les interesan a ellos deberían también poder reunirse con el gobierno para tomar decisiones que nos interesen a todos porque repito este problema es político no técnico legal no técnico electoral ¿eh? por esa razón yo creo que de alguna forma tiene cierta razón cierta cierta lógica la postura del doctor Casal cuando dice mira no no vamos a cambiar la fecha de las elecciones ¿por qué? bueno porque si cambias la fecha de las elecciones hoy lo dije el pasado domingo en un programa de televisión si cambias la fecha de las elecciones hoy estás haciendo una concesión importante que puede tener un costo político severo al interior del mundo opositor y resulta que cuando llegues entonces al 19 de noviembre vayas a votar se te aparece por el medio el fantasma del Tribunal Supremo Electoral del Tribunal Supremo de Justicia perdón ¿no? este inhabilitando prohibiendo disolviendo o impidiendo simplemente la realización de tales comicios eso puede ocurrir a menos que haya un compromiso político expreso con garantes para que no ocurra que no es el caso por eso digo tiene sentido tiene sentido esta posición de cautela del doctor Casal y de la Comisión Nacional de Primaria pero y este pero es demasiado importante además de tener sentido eso implica un compromiso muy grande porque nos está diciendo la Comisión Nacional de Primaria todo está listo vamos para el 22 va a ser un día glorioso eso va a estar espectacular ¿de verdad es así? ¿de verdad es así? o están hablándole otra vez a la galería o están hablándole otra vez a las redes sociales o están hablando otra vez para ganar aplausos o para ganar me gustas y likes en las redes sociales ¿de verdad es así? porque la información que yo tengo es que a estas alturas hay problemas importantes la información que yo tengo es que casi todos los habitantes del 23 de enero están nucleados para votar en Chacayto ¿tú has visto eso? por ejemplo la información que yo tengo es que todos los votantes de la parroquia candelaria todos están nucleados en un único punto el patronato San José de Tardes ahí en la candelaria frente a la clínica Briseño Rossi es decir que si nos sabotean ese punto los habitantes de la candelaria no van a tener donde votar la información que yo tengo es que todos los votantes de parque central imagínense ustedes de parque central todos los votantes de parque central están nucleados y tendrían que ir a votar a hornos de cal es decir tendrían que atravesar San Agustín del Norte llegar al lado de San Agustín del Sur pasar la autopista Francisco Fajardo era votar en hornos de cal nada más y nada menos entre otros detallitos para hablar solamente de Caracas entonces insisto más allá de la guerra de declaraciones más allá ¿no? del cuento aquel de que bueno el gobierno dijo negro yo digo blanco el gobierno dijo rojo yo digo azul el gobierno dijo tal cosa yo digo tal otra más allá de eso entiendan que no están hablando con el gobierno ni para el gobierno entiendan que están hablando para el país para la esperanza del país ¿entiendes? entonces repito si hoy están diciendo mira nuestro dispositivo está listo que sea verdad porque está incurriendo en una afirmación en la que muchos van a creer y si eso no es así el 22 de octubre muchos también van a sentirse decepcionados y eso también va a ser un triunfo del gobierno eso también hay que evitar cuando son los 8.36 minutos de la noche capitalina vamos a la siguiente pausa comercial vamos a identificar la valiente señal del gigante rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión ya regresamos con la fuerza es la unión rápido rumbo cada día que se va y se fortalece la voz de nuestro mejor amigo el pueblo con nuestra señal 690 AM tenemos a donde ven y con la tecnología que a diario se actualiza tenemos alcance global y en la web doble que doble que doble que punto radio rumbos 670 punto con 73 años con nuestro mejor amigo el pueblo gigante son las 8 y 38 minutos publicidad vamos a la playa convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones posada mansión de Urgez vidas equipadas con cocina letrera aire acondicionado disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas posada mansión de Urgez en el mismo cariño de Boca de Chile a solo dos horas y medio de Caracas te esperamos los 365 días de largo reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0714-131-3998 síguenos arroba su portada mansión de Urgez atención mucha atención esto explicaba refines y Bolívar en la Roosevelt frente al elevado y en el centro comercial ProFam de Agenda 2 frente a Factory se volvieron locos porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo llámate ya 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para la discóntica Martínez y Bolívar aprovecha se pone impolimizado y ahora tenemos consulta en la ontalmología con premio a FIFA y aprecios solidarios corre la voz salud 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 En el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos retomando nuestra preocupación central, que es el tema social. Debo expresar públicamente mi extrañeza, porque en la agenda política, tanto de los voceros del gobierno como en los voceros que representan o intentan representar la alternativa, hay un tema que está obstinadamente ausente. Ese tema es el tema de la comida, así de simple, de la comida. El gobierno se la pasa hablando de su supuesta revolución. La oposición se la pasa hablando de sus elecciones primarias o de sus consensos. Y el tema de qué llevan los venezolanos a su mesa y los malabarismos que tienen que hacer para lograrlo, sencillamente no aparece o aparece muy poco, muy desdibujado en lo que son los discursos públicos de los distintos actores. Sobre todo cuando hay gente preocupadísima que ha estado trabajando, planteando, proponiendo, no solamente denunciando, sino proponiendo alternativas en materia de políticas públicas y, repito, han sido sistemáticamente desoídos. Un ejemplo de esto es la directiva de Fedeagro. Fedeagro tiene bastante tiempo advirtiendo cómo la importación y el contrabando están literalmente reventándole las rodillas a los productores venezolanos que tienen que competir de manera absolutamente insuficiente frente a una arremetida totalmente desleal. Nos han dicho también los líderes de Fedeagro cómo en algunos rubros, bueno, se ha producido, ya no hablando del contrabando, sino de otras situaciones, hay imposición de precios que está incluso por debajo de los costos de producción. Es decir, están actores venezolanos estableciendo normas y criterios que conducen a nuestros productores a la quiebra. Recuerdo en este momento lo que nos plantearon acá los caficultores y recientemente acaban de plantearse algo que me preocupa mucho, que me espanta incluso. Está en peligro la arepa del venezolano. Sí, como lo escuchan, la arepa del venezolano está en peligro porque el precio que ofrece la industria de 340 dólares por hectárea, perdón, 340 dólares la tonelada, es un costo que ni siquiera cubre los costos de producción. Es un precio que ni siquiera cubre los costos de producción, puesto que el rendimiento de una hectárea, el precio de producción de una hectárea con un rendimiento de 5.000 kilogramos supera los 380 dólares. Es una situación muy delicada. Por eso queremos criterios expertos que nos explique qué genera esta situación y cómo podría solventarse. Tenemos en línea precisamente al presidente de Fedeagro, al doctor Celso Fantinel. Repito, una voz que de manera responsable ha estado advirtiendo al país sobre este peligro y proponiendo alternativas. Doctor Fantinel, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada de Liga de Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparta con la audiencia la preocupación de Fedeagro y la propuesta de Fedeagro sobre este tema. La escuchamos. Gracias, Chubo, por la entrevista. Saludos a tu equipo de trabajo, todos los radioescuchos. Sí, lo que queremos es comer arepa con maíz hecho por Venezuela. Nosotros hemos dicho al Ejecutivo, a la vicepresidenta, igual al ministro, el Marcastro Soteldo, de que tenga confianza en nuestro sector, sector que por tercer año consecutivo viene recuperando terreno y una caída de más de 80, 70 puntos en muchos rubros vegetales, producto de la terrible crisis económica, hiperinflación, controles férreos de precios, expropiaciones, ¿sabes? Entonces, le hemos dado nuestro voto de confianza. Por supuesto, queremos que se deje de importar, sobre todo, material primos que se puedan producir en el país. Y lo estamos haciendo. Vamos a producir más del 70% del maíz blanco, hecho en Venezuela, el maíz amarillo sí está por detrás, alrededor de un 40%, un 45%, el arroz, con este ciclo de invierno, vamos a tener un 53% de lo que es la producción interna, azúcar, por tercer año consecutivo, recuperamos terreno y este año 2024 ilumbramos alcanzar hasta un 70% del consumo, pero vemos que entre el contrabando, vemos cómo los precios de estas materias primas que acabo de nombrar se desplomaron a niveles internacionales y vienen de países donde subsidian la agricultura, subsidian al agricultor, subsidian sus exportaciones, de manera que entonces nosotros no podemos competir, los precios han caído. sabemos las dificultades que tiene también la industria con los flujos de caja, ha caído el consumo interno, eso de eso lo hemos venido viendo en estos últimos 8 o 9 meses y realmente nos preocupan de parar esta recuperación, recuperación que es importante, el maíz motoriza 11 estados de Venezuela, está presente en 11 estados, de manera que es importante para la economía de los estados agrícolas que se montó el maíz, el arroz y hablar de la caña en su casa, la gente en el café, bueno mira, salió una reunión la semana pasada, donde actualizaron unos precios, los exponentes ponen de acuerdo con la agroindustria, pero la agroindustria no aparece por ningún lado, de manera que decir, aunque hay problemas de su venta, no tienen la chequera de los bancos como la tenían 10 años atrás y entonces hay que reajustar todo, vemos como el café, vemos como el arroz, vemos como el maíz está cayendo en manos de intermediarios, entonces eso le tumba el precio a nivel de producción en el campo, vemos como el maíz amarillo, sobre todo, lo quieren cancelar en campo, inclusive a 200 de 30 dólares de la tonelada, el maíz blanco inclusive hasta menos de 300, hay una industria formal que ofreció por cierto, por cierto, como tú leías es insuficiente para nuestro costo de producción impactado, bueno, por inflación alta, impactado porque vienen importados de otros países, impactado porque no tenemos financiamiento, hay empresarios que también consiguen financiamiento interno, externo, unas tapas superiores a lo que puede ser la cartera agropecuaria que es insuficiente, entonces todo este coctel hace que a nosotros no sea complicado producir internamente, por otro lado, este dólar que no se evalúa como se evalúa el bolívar y hace las importaciones mucho más económicas y baratas sin garantía de IVA, todo esto lo hablamos a nivel del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Cultura, pero no es fácil la toma de decisiones se ralentizan, tardan meses, entonces, ¿qué damos? nosotros estamos en el medio de todo eso, por supuesto, pequeños y medianos productores de verdad que están en riesgo, cada vez están desapareciendo más productores pequeños y medianos porque no hay apoyo en el Ministerio de Agricultura, tú lo sabes, no tiene el presupuesto que tenía, inclusive, siete o ocho años atrás, este ministro también, tiene pocos recursos, la banca, la cartera agropecuaria, puede que cierre este año 1.200 millones de dólares, cuando el sector, según nuestro análisis, necesita 1.500 millones de dólares para recuperar capacidad y aseguro que en cinco años estaríamos solamente importando trigo con este nivel de inversiones, a hoy día, tú estamos importando algo más de 3.000 millones de dólares en materia prima y alimentos terminados que pueden producir en Venezuela, la industria venezolana es una industria de primera línea social, nuestra normativa de alimentos en el país es rico, nosotros no tenemos alimentos tipo B, tipo C, como lo tienen países vecinos aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, de manera que todo eso hay que tomarlo en cuenta y debemos realmente llevar una política que vaya de verdad dirigida al campo y de una vez por todas no es que estemos subsidiando por subsidiarlo o dando el incentivo al campo solamente para que se pierda en verdad la cantidad de dinero o no, nuestras organizaciones, asociaciones, tenemos salas técnicas, tenemos ingenieros agrónomos, nosotros estamos montados en producir más, entre mayor rentabilidad pero es un entorno político, económico, social sabe, difícil ni hablar de infraestructura, ni hablar de seguridad, ni hablar de los cortes eléctricos, ni hablar con la oferta de diésel o gasolina que si bien es cierto ha mejorado en lo que era hace tres años hay que decirlo, pero que todavía es de falta, entonces todo ese compel hace que las importaciones sigan siendo más baratas pero qué pasa con nuestros trabajadores, qué pasa con nuestras familias en el campo más ese empleo, más pobreza, bueno mira, eso es lo que hay que atacarlo, estructuralmente necesitamos de verdad de apoyo, necesitamos no solo apoyo financiero, sino en la parte infraestructura, necesitamos recuperar carreteras, fuentes, el tema de lo que es Mérida, Tati, la Trujillo, con las baluadas, con la niña, hace dos años, el año pasado, tenemos carreteras todavía interrumpidas, tenemos fuentes interrumpidas, las cosechas hay que pasarlas por ríos, o sea, una serie de dificultades que claro, es mucho más fácil, entonces salir a encontrar afuera del extranjero, en países del primer mundo, donde lo tienen todos, donde se monta en un barco y llega a Puerto Venezolano, se descarga, esa estructura funciona muy bien, el buque llega, hay una unidad de transporte, se monta a Granero, unidad de transporte, que era el buque, pero tenemos todos, todos, unos 500 mil productores, más de 500 mil fincas, luchando, tratando de preservar, cuando lo vea todo el productor yo, tratando de preservar el trabajo, el puente de trabajo a todo, esta ruralidad, pero es un entorno publicado, yo, creo que cada casi 50 años que tengo, yendo para la realidad de la producción, cuando tenemos mis padres, mis hijos, yo no había visto una dificultad tal, en destrucción de las vías agrícolas, los temas del agua potable, que, 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 que la teníamos hace una década y ahora no la tiene, en carretera, y no la ha faltado, y ya no está la falta, y ahora son de tierra nuevamente, o sea, hemos involucionado, digamos, para atrás, entonces, claro, por supuesto que ya arribaron una cosecha a un siglo venezolano, de un sitio a otro, se apuesta dinero, la unidad de transporte, cada vez tenemos menos, la unidad del tío, cada vez tienen menos espacio para recibir nuestras cosechas, este es más o menos el día a día que tenemos nosotros, y cuando hablamos de hortalizas, frutas y verduras, le puedo decir, y le puedo hablar a tu radio, escucha, que son consumidores igual que tú y yo, que los precios en el campo son tres o cuatro veces inferiores a lo que paga el consumidor en la aquel, eso quiere decir que hay una cadena entrevenida, que hay problemas, que hay una merma, que no hay cadena de trigo, que las alcabalas, que se malicen, entonces, también se le impacta el precio final al consumidor, no me quiero imaginar el sector transformador de la industria, que tiene que autogenerarse la electricidad con diésel, el diésel a veces está escaso, los cortes de luz, los daños de su maquinaria, luego el comercio formal, el tema de impuestos locales, impuestos nacionales y GTS, el no tener que los alimentos tú lo llevas al posto, yo he escuchado que hasta 15% puede irse en impuestos, entonces, por supuesto que somos un país caro legalmente por estas condiciones que el Estado de Inoculario. Celso, queremos agradecerte enormemente que nos hayas dado esta microclase, esta profunda y breve conferencia, porque creo que nos ilustra sobre la complejidad, la amplitud y la profundidad de la crisis que enfrentan nuestros productores del campo, que son quienes terminan al final siendo la la parte más débil, el eslabón más débil de esta cadena y quien termina sufriendo mayormente las consecuencias de este rigor. Muchísimas gracias y muy buenas noches. gracias, 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 y conciencia que estamos ante un buen trabajo, cada vez más tratamos de gastar alimentos importados hechos por venezolanos y hechos aquí en Venezuela. era Celso Fantinel, él es presidente de Fedeagro, diciéndonos exactamente de qué manera están nuestros productores impactados tremendamente por diversas circunstancias que limitan, que conspiran contra la actividad productiva. debo confesarles, me indigna cada vez que yo veo a voceros oficiales diciendo que hay que producir, que hay que trabajar, llamando a que los inversores vengan al país y entonces por otro lado tú ves a la gente que buenamente quiere hacerlo y que arriesga incluso su vida para tratar de producir en nuestro país y bueno y esta es la situación ¿no? el Estado, Gobierno, Partido permite y a veces hasta promueve el contrabando para que compita en forma desleal con nuestros productores el Estado, Gobierno, Partido importa una gran cantidad de alimentos maíz amarillo, azúcar refinada, arroz, maíz blanco, grasas vegetales que pudieran estarse produciendo en nuestro país si nuestros productores tuvieran el apoyo, si ese dinero que se gasta en esas importaciones más bien se invirtiera en darle apoyo a nuestro sector productivo, a nuestros productores primarios y para colmo está este tema de cómo lo que tendría que ser una mesa a tres productores primarios, agroindustria y Estado en realidad termina siendo una mesa a dos o sencillamente una imposición arbitraria de uno solo de los actores la agroindustria paga precios a nuestros productores que de acuerdo a la denuncia de los productores está incluso por debajo de los costos de producción y recordemos quien es productor hoy lo está haciendo a pulmón propio porque no existe financiamiento bancario no existe apoyo financiero entonces repito nuestros productores que están a pulmón propio ven como sus pulmones son desinflados tiroteados por la inflación por la falta de financiamiento por todo lo que es este tema de las condiciones leoninas en las que se ven forzados a trabajar estos héroes venezolanos productores del campo entonces como salirnos de esta ecuación es el tema de que nos pongamos a pelear consumidores versus productores o productores versus agroindustria o es por el contrario necesario un gran consenso nacional en la definición y desarrollo de políticas públicas presionando a ese actor que es el Estado que es el gobierno para que actúe de manera congruente con los intereses de la nación y de la sociedad es realmente duro realmente duro escuchar a la gente de Fedeagro y y entender además ¿no? que si ese clamor que tienen no es atendido este los productores los productores van a sufrir van a quebrar pero nosotros los consumidores vamos también a pagar las consecuencias de todo esto porque hemos dicho una en mil veces la comida no nace en los supermercados la comida nace en el campo y si en el campo no hay comida entonces vendrá de otros sitios a otros costos y ese costo será para algunos un costo en bolívares o en dólares muy alto y para otros será un costo en hambre en enfermedad y en muerte ese es el tema eso es lo rudo eso es lo duro y eso es precisamente lo que hay que evitar cuando son las 8.58 minutos de la noche capitalina nos despedimos trabajamos para ustedes en la presidencia el gigante rungos la doctora Elsa Ceciliano al frente de los controles estuvo como de costumbre el señor Luis Salazar habló para ustedes de su amigo comunicador popular activista social ciudadano en lucha con la democracia y por la libertad Jesús Chuto Realba ahora más que nunca fuerza Venezuela porque la fuerza la fuerza es la unión la fuerza de la unión fue una presentación de figuríficos N y es el placer de la carne ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao es también una presentación de supermercado Madrid ubicado en la calle de Chacao diagonal a la plaza Bolívar de ese municipio cuídense muchísimo hay un torrencial aguacero en este momento sobre Caracas ojalá que no se repita la muy ruda situación que ocurrió en Horizonte en Palo Verde también que fue denunciada por Juan Carlos Pidal ojalá no haya una desgracia en el elevado de la Roosevelt ese elevado está convertido en una illusión rotina porque la banda de rodamiento se destruyó y los vehículos avanzan prácticamente sobre la plancha de acero que con la lluvia además se transforma en un resbaladero peligrosísimo entonces repito cuídense muchísimo nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante rumbos si Dios quiere fin hermano gracias nos vemos mañana pues nos vemos mañana